Que nada, saludamos acá con el licenciado Juan, muy contento. Bueno, yo soy, mi nombre es Luciano Guillú, soy abogado, yo trabajo en Políticas Juveniles de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Estamos muy contentos, la verdad, con la aceptación de los chicos, con todo el aporte que yo creo que es enorme, desde la experiencia del licenciado, desde muchos puntos de vista. Yo creo que es un aporte global, les da hasta seguridad a los chicos. Yo me doy cuenta que ellos se sacan las dudas, que ellos preguntan un montón de cosas y un montón de aportes y en base a estadísticas, que hoy en día creo que son importantísimas, creo que son datos, la verdad, a tener en cuenta. Y sorprendidos, muy contentos por la aceptación de los chicos, de los directivos, de toda la gente, muy contentos, comparten, se portaron espectacular y la verdad, muy lindo, salió muy lindo, seguramente lo vamos a seguir haciendo, nos gustó muchísimo y creo que hoy en día es una herramienta enorme que les podemos dar a los chicos, sobre todo aquellos que por ahí no tienen la posibilidad de pagar un test vocacional, un psicólogo, un psicopedagogo y que sí tienen ganas de estudiar. No solo que los orienta, sino yo creo que es una motivación y una incentivación enorme la que les dio a los chicos hoy de estudiar. Creo que se van a la casa hasta más maduros, con más ganas de estudiar, motivados, seguramente, estoy seguro que llegan a la casa y le van a comentar a los padres, a los amigos, a la familia, así que seguramente, bueno, lo vamos a seguir haciendo y un agradecimiento acá al licenciado por su experiencia, por el aporte, por las ganas y por la afinidad que se nota que tiene con los chicos, que eso denota que tiene mucho tiempo en esto, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, bueno.